Y la verdad que el movimiento es muy importante, por ahí no sé cómo haciéndolo en palabras, pero van a venir visitantes, es decir, aparte de los 50 autos que vienen de todo el país a conocer la zona, puede haber pilotos de cosas que se han conocido, pero son más de conocer las pistas, la zona de Posada, la zona de Oberá, la zona de El Dorado en su época, esto van a conocer otras misiones, que es la zona de las sierras, la zona nuestra, y principalmente mucho público viene, mucho público de toda la provincia, de Corrientes y de Paraguay y de Brasil con seguridad que lo vamos a tener. Ya nos pasó en los sudamericanos, donde en esos pequeños dos PC de 40, que yo creo que tenía una afluencia de simpatizantes.